La hermandad de Santa Teresa ha preparado un intenso programa de actividades que comenzó ayer con la misa en honor a la religiosa. Fue la primera conmemoración de la patrona para el nuevo párroco del núcleo. Mi primer año y justo al mes de haber llegado celebramos el día de nuestra patrona, una buena entrada. ¿Cómo lo ha vivido? Bien, con mucho fervor, porque he visto como la gente, toda la calle ha estado cubierta y la gente acompaña a la santa y con ese respeto y silencio. De verdad que me venía muy satisfecho de la procesión. La presentación de los nacidos este año a la patrona fue el preludio de uno de los momentos más emocionantes de la celebración, la salida del trono. Como cada año, la cala salió a la calle a recibir a su patrona, con fervor y devoción, en una procesión sencilla pero solemne. Un día grande, un día emotivo, como todas las celebraciones que hacemos de la patrona, en este caso de la cala. Y la verdad es que todos los caleños aquí arropando y ya con ese inicio de romería y de día grande de la cala. Por tanto, una noche magnífica y un día realmente emotivo. Contenta porque es unos días grandes que nos vienen a los caleños. Hoy comenzamos con esta misa y procesión pero mañana, pasado, vamos a tener esa verbena que también organiza la hermandad de Santa Teresa y como no el domingo pues a gran romería. Y es que aquí en el núcleo marinero, como en todo el municipio, los vecinos velan para mantener y cuidar nuestras tradiciones. En Mija, en cualquier núcleo, las tradiciones, realmente todo el mundo se implica. Esa es la gran fuerza de nuestro municipio que es su gente y fundamentalmente esa salvaguarda de nuestra identidad aunque evidentemente vayamos creciendo como municipio e incorporarnos nuevas formas de ver la vida. Tras completar el recorrido, la patrona caleña regresó a su templo arropada por el cariño de sus fieles. Gracias. Gracias. Gracias.